Bueno, como lo anticipamos en el bloque anterior, para evaluar los márgenes brutos de maíz y soja y tener una estimación del margen bruto de trigo 2024-2025, hoy nos visita el ingeniero Francisco Filiat, profesional del área de economía del INTA Pergamino. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, un poco hoy lo que vine a hacer es, como otras veces ya hemos hecho en este espacio, charlar un poquito de los números y particularmente hoy de las producciones vegetales, de maíz, de soja y algo de trigo para la próxima campaña. Bueno, a tomar lápiz y papel entonces y ir escuchando con atención. Y tratar de no marear con mucho número, pero bueno, es medio complicado no hacerlo. Bueno, ¿con qué querés arrancar? Arranco, empiezo hablando un poquito, ya que la semana pasada, como para entrar en tema, salió el informe de LUSDA de Estados Unidos, hablar un poco de cuáles son las proyecciones que tiene para maíz y para soja en producción para esta campaña. En lo que respecta a soja, no decir mucho más que lo que ya se ha escuchado, se proyectaban en marzo 397 millones de toneladas a nivel mundial, muy superior a las 378 millones de toneladas de la campaña 2022-23 y en este informe del mes de abril no ha reportado cambios, por lo menos hasta ahora, para lo que es la producción de soja. Sí reporta cambios en lo que es la producción de maíz. Si uno mira, en el mes de marzo proyectaban 1.230 millones de toneladas, bastante superiores a lo de la campaña anterior y particularmente ahora en abril se ve una reducción de un 0.2%, parece poco, pero son bastantes millones de toneladas menos, son 1.228, que proyecta el LUSDA particularmente para el cereal. Básicamente, si uno mira acá la explicación de esto, es que si bien hay alguna suba de la producción en la Unión Europea y el sueste de Asia, hay tres bajas importantes en lo que es la producción de maíz en los países de México, de Sudáfrica y de Argentina. Particularmente Sudáfrica se debe a sequías, pero Argentina, la caída de un 1% en su producción se debe a la influencia del piroplasma que hemos tenido debido al achaparramiento de maíz. Bueno, esto un poco, a ver, esto es visto a nivel internacional, si uno lo mira a nivel nacional, y bueno, yo escuchaba que hablaron de la bolsa de Buenos Aires, pero si uno mira la bolsa de comercio de Rosario, particularmente es un dato que yo tengo acá, de una proyección que hacía la bolsa de 56 millones de toneladas en noviembre del 2023, pasando por un pico en enero, de 59 millones de toneladas, comienza un camino a la baja que termina con una última proyección de 50.5 millones de toneladas. ¿A qué se ve esto, este 15% de baja en la estimación? Por el piroplasma y también porque cuando empezaron a aparecer los primeros lotes de producción, se vio que los datos de rendimiento eran buenos, pero no tan buenos como los estimados. Los estimados inicialmente, claro. Exacto. Bueno, esto es un poco para poner en contexto, para pasar ya así a lo que sería precios. A ver. En lo que es precios, ¿qué es lo que ocurrió desde que inició esta campaña hasta ahora con maíz y con soja? Particularmente con maíz, con todos los cultivos, si observamos que con respecto a fines del año pasado, a la actualidad sufrieron una caída bastante importante en sus precios, pero particularmente maíz tuvo una fuerte caída hasta finales de febrero, principios de marzo, cerca de las 160 dólares por tonelada, y se ve que experimenta a partir de este momento hasta la actualidad un crecimiento en su precio llegando a las 179 dólares por tonelada, un poco impulsado por esta menor producción estimada para el cultivo. No es así el caso de soja, que también tiene esta gran caída con respecto a fines del año pasado, una leve recuperación hacia el mes de marzo, pero un estancamiento del precio en alrededor de los 290 dólares por tonelada para los márgenes actuales, muy distinto a los 340 o 45 dólares por tonelada que teníamos en noviembre, diciembre. Esto, bueno, habiendo dicho esto, si nosotros hacemos las estimaciones de márgenes brutos para estos cultivos en los meses de mayo, de septiembre, y ahora en mayo, y particularmente ahora en abril, nosotros ya tenemos los márgenes definitivos, viendo cómo evolucionan estos precios, para el caso de maíz, se estimó un margen en mayo a principio de campaña con un maíz a 198 dólares, que fue experimentando una caída, llegando a los 179 dólares actuales. Es decir que el precio con respecto al inicio de la campaña disminuyó un 10%. No obstante, este precio de 179 dólares se mantiene dentro de lo que sería el promedio de precios, que es 180 dólares por tonelada para las últimas 6 campañas. En cambio, en soja, la caída fue un poco más importante, porque iniciamos proyectando una soja con 347 dólares por tonelada, llegando ahora a abril con una soja de 290 dólares por tonelada, mostrándose una caída de un 16% en el precio, y este precio siendo un 2% menor a lo que es el promedio de las últimas 5 campañas. Es decir que estamos trabajando con un precio un poquito por debajo del promedio. Hacer una salvedad cuando hablo de estos precios, que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar MEP en el mes de mayo era del 46% y actualmente es del 12%. O sea que cuando hacemos estos análisis y si lo pensamos como capacidades de compra, hay que tener en cuenta estos números. A pesar de que los insumos vienen bastante atados al dólar oficial, o sea que no deberíamos tener dentro de la actividad pura mayores impactos. Pero bueno, es bueno siempre aclararlo. Bueno, dicho esto, si pasamos directamente a lo que son los márgenes brutos para los cultivos de soja de primera y de maíz de esta campaña, particularmente el maíz, hemos observado en lo que va de la cosecha que está bastante avanzada, por lo menos de lo que son los maíces tempranos, no los tardíos y los de segunda que todavía están en los lotes, se reportaron rendimientos que oscilan entre los 85 hasta los 135 quintales. Entonces, particularmente en los lotes que seguimos nosotros, tenemos un promedio de 110 quintales de rendimiento, para ese nivel productivo el margen bruto en campo propio asciende a 674 dólares con 90 centavos. Si a esto le cargamos un arrendamiento en torno a los 507 dólares, nos da que el margen bruto en campo alquilado para el cultivo de maíz es de sólo 168 dólares por hectárea. Ya si pasamos a la soja, lo que se lleva cosechado, ya el nivel de avance de la cosecha del cultivo de soja todavía no es tan grande como el de maíz temprano, se han reportado rendimientos de entre los 25 hasta los 45 quintales. Hay una dispersión bastante grande, fruto de la fecha de siembra y el efecto del golpe de calor que tuvieron en el mes de febrero los cultivos. En campo propio. Sí, en campo propio, con un rendimiento de 38 quintales, tendríamos un margen bruto de 424 dólares por hectárea y si a esto le cargamos ese mismo arrendamiento que yo hablaba de 507 dólares, el margen bruto para el cultivo de soja en tierra alquilada no llega a cubrir los costos directos de la actividad. En este caso se pierden 82 dólares por hectárea, es decir, un margen bruto negativo de 82 dólares por hectárea. Si vemos un poco, como yo decía, estos márgenes, hicimos estimaciones en mayo y en septiembre y tenemos estos resultados a la actualidad. En el caso de maíz tuvimos una suerte de rebote, empezamos la campaña proyectando un margen de 600 dólares, en el mes de septiembre caímos con un margen de 371 dólares y pese a la caída del precio, la mejora productiva que hubo, a pesar de, de vuelta, hablando de maíces tempranos, nos lleva a este margen de 674 dólares que yo hablaba anteriormente. Es decir que la diferencia con respecto a esa estimación inicial en mayo es de un 12% superior. Y este margen es un 20% superior al promedio de los márgenes de los últimos 7 años. En el caso de soja, fue mucho más estable porque empezamos en mayo estimando un margen de 430 dólares para llegar al margen actual de 424, es decir que es un margen un 2% inferior, prácticamente virtualmente igual, pero es un 17% inferior a lo que es el promedio de las últimas 7 campañas. O sea que es un margen que está un poquito por debajo del promedio de las últimas 7 campañas, entendiendo que dentro de este promedio está la campaña pasada que tuvimos un margen negativo de 112 dólares. En el caso del maíz también tuvimos un margen muy negativo pero solo de 15 dólares. El cultivo de soja fue mucho más afectado de lo que fue la campaña anterior de la sequía. Y como yo les comentaba cuando por ahí caminábamos un poco por el tema de las estimaciones y de la producción, está muy candente el tema del espiroplasma y del impacto que pueda tener. La realidad es que en la zona hay pocos datos, sí se detectan los casos de espiroplasma, pero se supone que el impacto, por lo menos para el partido pergamino, va a ser de un 10% de caída en el rendimiento en maíces que hayan sido sembrados a partir del 20 de diciembre. Es decir, estamos hablando de fechas de maíces de primera tardíos o maíces de segunda. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos estimaciones para maíz tardío con un rendimiento medio en el partido histórico de 84 quintales para maíz tardío. Esto nos daban márgenes de 373 dólares en campo propio y de 133 dólares negativos, o sea que no llegaba a cubrir los costos un maíz tardío en campo alquilado en este caso. Si aplicamos ese 10% de baja rendimiento, los 373 dólares de los que yo hablaba en campo propio caen a 260 dólares y los 133 dólares negativos en campo alquilado empeoran a 244 dólares. O sea, este sería el impacto económico que podría tener el espiroplasma. No obstante esto, recordar que por relevamientos que nosotros hacemos de lotes en el partido, de una muestra de lotes, del total de la superficie agrícola que tenemos en esa muestra, solamente el 22% corresponde a maíz y de ese maíz solamente el 34% corresponde a siembras tardías, ya sean tardías o de maíces de segunda que en definitiva son siembras tardías. O sea que si bien está el impacto, la proporción de maíz que hay tardío es muy inferior a lo que es el maíz de primero. Impecable, Francisco. ¿Tenés para dejarnos alguna estimación de trigo? Estimaciones de trigo, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos contás, ¿sí? Bien, retomamos la charla que estamos teniendo con el ingeniero Francisco Filiad, profesional del área de economía del INTA Pergamino, sobre los márgenes brutos de esta campaña. Nos daban el bloque anterior los resultados en maíz y soja y le preguntábamos si tenía alguna estimación con respecto al trigo que viene al 2024-25. ¿Lo tenés, Francisco? Exactamente. Bueno, te escuchamos. Bueno, como siempre cuando hablamos de estimaciones si bien uno piensa en el precio como lo hicimos en el apartado anterior en los cultivos que ya estábamos dando los márgenes definitivos acá como es una expectativa empezamos a mirar otras cositas y particularmente lo que es la parte climática. Como bien todos saben estamos transcurriendo una niña, un niño, perdón, en este momento fuerte con una intensidad que va a ir bajando para lo que es el otoño y invierno pasando una fase de neutralidad y iniciando una fase de niña fuerte a principios de la primavera con lo cual tendríamos un factor por ahí un poquito desfavorable para lo que es el cultivo como para imaginarse qué rendimiento pensar a la hora de proyectar un margen. También si miramos desde lo climático el agua útil que hay en el suelo estamos en una situación mucho mejor a lo que estábamos en la campaña pasada. La campaña pasada en el partido de Pergamino si bien estos datos es cierto que lote a lote pueden variar mucho pero por imágenes satelitales el contenido de agua útil o agua de reserva a un metro no llegaba al 10% y en este momento y en realidad no en este momento sino que hasta antes de esta última lluvia del fin de semana ya estábamos en valores que oscilaban entre un 60 y un 100% del agua útil al metro. ¿Por qué hacemos siempre este destaque? Porque en el trigo es sumamente importante es casi tan importante como las precipitaciones de esta condición inicial con lo cual si bien tenemos la condición desfavorable de la probabilidad de niña para la primavera si tenemos la condición favorable de la reserva útil en el arranque con lo cual uno tendría a pensar que puede pensar en rendimientos promedio para el partido a la hora de hacer un margen bruto. Bueno hecho esta pequeña introducción si uno piensa un rendimiento promedio para el partido de trigo que está en el orden de los 41 quintales por hectárea con un precio de 212 dólares por tonelada nos da un margen bruto en campo propio de 210 dólares por hectárea. Si a este margen bruto le cargamos un arrendamiento en este caso de 239 dólares porque es la mitad del arrendamiento la que le exigimos al trigo después la otra mitad se supondría que lo hace que lo hace el cultivo sucesor al trigo el margen bruto en tierra alquilada para el cultivo de trigo no llega a cubrir los costos directos y un margen bruto negativo de 29 dólares negativo negativo esta situación si uno por ahí piensa que el efecto de la línea puede ser un poco más fuerte y se pasa a rendimientos del tercio inferior del partido es decir no en rendimientos promedios sino los rendimientos del tercio digamos si uno toma todos los años para los cuales tenemos rendimiento y toma el tercio de los rendimientos más bajos estaríamos en un rendimiento de 37 quintales por hectárea aún en campo propio claro aún en campo propio en este caso el margen bruto en campo propio sería 138 dólares y en tierra rendada de 100 dólares negativo esto en un ambiente más desfavorable perfecto suponemos que podemos estar en el orden de los 41 quintales por la reserva agua inicial y por ahí un número importante para el productor o para el que piensa en la campaña en este momento es la indiferencia es decir cuántos quintales necesito yo al día de hoy para cubrir mis costos directos es decir para no perder dinero por lo menos desde el punto de vista de la actividad de producción de trigo después uno sabe que ese cero no alcanza porque después hay un montón de costos indirectos que tiene ya sean positivos y demás pero bueno analizando solo la actividad de trigo en campo propio con estas proyecciones se necesitan 29.4 quintales por hectárea para tener un margen bruto cero es decir para no para cubrir los costos directos de la actividad y en campo arrendado se necesitan 42.6 quintales por hectárea para tener ese margen bruto cero y cubrir los costos directos de la actividad bueno si se dan las condiciones estaríamos por arriba de esos niveles normalmente a ver por ejemplo el tercio así como yo hablaba del tercio de los rendimientos más bajos para el partido si uno mira el tercio de los rendimientos más altos para el partido esto se encuentra en una producción de 49 quintales por hectárea en este caso el margen bruto en tierra propia es de 355 dólares y el margen bruto en tierra arrendada es de 116 dólares acá ya pasamos a tener un margen bruto positivo en tierra arrendada no obstante siguen siendo márgenes muy inferiores a lo que estábamos acostumbrados en campañas anteriores donde hablábamos en el orden de los 400, 500 o 600 dólares por hectárea pero bueno la realidad es que también son márgenes más parecidos a los históricos que ha tenido el cultivo para el partido Francisco Filiad muchísimas gracias bueno nos has dejado un panorama impecable completo como para bueno tener una idea para que el productor se vaya manejando exactamente muchísimas gracias a ustedes no, por favor